Como siempre, la sala de emergencia los días lunes es saturada de pacientes porque el fin de semana, a pesar de que se atiende también igual cantidad de pacientes, los días lunes la gente acude a los hospitales. ¿Cuáles son las principales patologías? Bueno, siempre ahorita se han aumentado mucho los problemas gastrointestinales y las gripes. ¿Recomendaciones puntuales también? Bueno, saben que estamos con el problema del H1N1, pues hay que cuidarse, tratar de salir menos, o estar en lugares donde hay mucha población. ¿Está poniendo la vacuna acá en el hospital? Creo que sí, sí se está vacunando en el hospital y en los centros de salud. ¿Recomendaciones por las altas temperaturas que tenemos, doctora, aunque esto podría variar en cualquier momento? Sí, esto afecta mucho, ¿verdad?, más que todo a los pacientes hipertensos, ¿verdad? Entonces, pues hay que utilizar, ¿verdad?, baño tres veces al día, ¿verdad?, para disminuir un poco lo que es el calor. Y aunque Puerto Cortés, pues es un área bastante húmeda, ¿verdad?, por el mar y los ríos que tenemos aquí en este lugar, pues eso disminuye un poco, ¿verdad?, pero aún así el calor es inmenso. ¿Cuántos médicos? Tenemos, somos tres el día de hoy, ¿verdad?, siempre tenemos un médico de filtro, que ese es el que capta las emergencias graves, ¿verdad?, para poder ser atendidas de inmediato. ¿Y en cuanto a las personas atienden por turno, médicos? Realmente en la emergencia no atendemos cantidad de pacientes así, un número, ¿verdad?, aquí es el paciente grave que viene, ¿verdad?, y no tenemos un número específico para atención. Gracias.